17 menores de edad, estudiantes de bachillerato, habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un predicador internacional que fue contratado por un colegio privado de Guayaquil para un retiro en Río Bamba. Senel realizó un operativo con 15 cuadrillas técnicas en el sector El Fortín, donde hallaron 27 conexiones clandestinas. Los dueños de los predios serán sancionados como lo indica la ley. 24 de 58 operadoras de transporte urbano de Guayaquil decidieron trabajar con el 100% de sus unidades y suspender el paro. Sin embargo, las otras 34 líneas continuarán este jueves con el cuarto día de suspensión de actividades mientras continúan los diálogos. Altos índices delictivos obligaron al municipio de Playas a declarar una emergencia. La Cámara de Turismo y Comerciantes afirman que el hospedaje y las ventas han disminuido drásticamente en los últimos meses. La noticia en la comunidad. La experiencia de información. Buenos días a todos, 8 y 1 minuto en este día jueves 12, que dicen que es viernes chiquito, que no es lo mismo que el chiquito del viernes. Buenos días para todos, gracias por estar compartiendo con nosotros la noticia en la comunidad. Licenciada Váscones, ¿cómo está? ¿Cómo se va bien? ¿Cómo se va bien? Mañana es cumpleaños, ¿no? Mañana, mañana es un nomástico. Imagínate que tú no digas nada más. ¿42 años? Por ahí. ¿42 años? Más de 40, bueno. Mañana, mañana. Pero mañana, mañana. Bueno, este es el mes de los cumpleaños definitivamente. Ahora vamos con la información de inmediato, José Luis, porque te cuento que más de 60 disparos de arma corta y larga. Con eso, sujetos intentaron asesinar a un hombre que se trasladaba en un carro blindado. Este hecho ocurrió en la urbanización San Felipe, al norte de la urbe porteña. Veamos. Los proyectiles impactaron en el carro, pero no pudieron penetrar con fuerza hacia el objetivo de los criminales que estaba dentro, pues el automotor es blindado. Según versiones de moradores de la urbanización San Felipe, etapa 2, al norte de Guayaquil, el ataque a bala ocurrió a las 8 de la noche, cuando la víctima salía de una casa y rápidamente fue interceptado por criminales que habrían propinado más de 60 disparos. Aunque la policía prefirió no dar declaraciones en el punto, se conoce que el hombre buscado por los sicarios no ha muerto y fue trasladado a un hospital. En la escena del ataque trabajaron peritos de la institución policial para recabar indicios balísticos y posteriormente trazar el recorrido de los implicados. Las personas que habitan por esta zona se muestran sumamente preocupadas por este tipo de hechos que irrumpen con la tranquilidad de la gente honrada. Ya esto no es la primera vez, peligroso, no es la primera vez. Hacen allanamiento, hay mucha inseguridad, a pesar de que dan ronda los policías, pero si usted ven, ven, dense una vuelta por la ciudadela y va bastante gente está alquilando, vendiendo, alquilando. El carro fue trasladado a la policía judicial de la zona 8, informó Adriana Peralta. Bueno, más información mi querido José Luis. 8 y 3, bueno, 8 y 4 de la mañana y un antisocial fue detenido tras cometer un asalto en el bloque 10 en el Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. El sospechoso portaba un uniforme de una empresa privada que brinda servicio al municipio de la ciudad. Tal como se puede observar en la grabación de la cámara de seguridad, dos malhechores a bordo de una motocicleta llegan a esta calle situada en el bloque 10 de Bastión Popular con el propósito de quitarle las pertenencias a tres ciudadanos que caminaban por el sector. El que viste uniforme de una empresa privada amenaza con un arma de fuego a los trabajadores y los obliga a entregar sus objetos personales, mientras que su compinche espera en el automotor liviano. De pronto las víctimas deciden neutralizar a uno de los ladrones. Lo golpean varias veces. El otro bandido aprovecha para huir. Quien portaba el arma de fuego fue retenido y puesto a órdenes de la justicia. Esto mientras que la vocera de la empresa privada que brinda servicio de recolección de basura en la ciudad, entidad a la que le pertenece el uniforme, indicó que investigan si el atacante es o no su colaborador. Lo que sí recalca es que constantemente sus trabajadores son víctimas de robos. Ya sea moviéndose en el medio de transporte o ya sea en su sitio de trabajo han sido asaltados y lo primero que les quitan son los uniformes de trabajo. Informó Maite Morán. Bueno, les cuento también ahora que en el tema de la paralización parcial, más operadoras que ayer, porque cada día van aumentando. Por todo caso, varias operadoras de transporte urbano de Guayaquil decidieron trabajar con el 100% de sus unidades y así suspender la paralización, pero no todo eso. Claro, las otras continuarán o continuarían, a ver, vamos a ver cómo va el tema, este día con el cuarto día de suspensión de actividades. La ATM mantuvo una reunión con varios dirigentes con los que acordaron seguir con los diálogos. Veamos. Fue el tercer día y en las paradas de buses a los ciudadanos se les terminaban los últimos dólares y centavos para movilizarse y ya no aguantaban más. Desesperados todos, pues, en este momento, ya que pongan un alto a todo esto. ¿Cómo vas a casar con esto para irme al trabajo? Irme a la estrella y de venida. No hay. Lo tal si se aprovecha, aquí cobra 5, 10, 20 dólares al sur. Pero ese miércoles, por las principales vías de la ciudad, comenzaron a circular más líneas, aliviando para unos esta situación de paralización de transporte urbano. Mientras que en el edificio de Segura EP se presentaba otra historia. En el interior, las autoridades se reunían con parte de la dirigencia y llegaban a consensos de tres puntos. Redistribución de rutas con las operadoras que sí están trabajando, volver inmediatamente a las mesas técnicas con los que sí quieren el progreso y establecer una hoja de ruta para impulsar mejoras para transporte público y así el alza del pasaje. Y en el exterior, el presidente de la FETUC y varios de sus compañeros no lograron ingresar. Parece que hay ciertos grupos seleccionados, y puedo decirlo públicamente, muy pocos, de compañeros, dirigentes, que lo que están es con intereses porque tienen algo en común con la autoridad. Que resulta que no estamos en el estado y no los puedo atender. Solo las personas que han sido notificadas de qué estamos hablando. Y el alcalde Aquiles Álvarez, según enlace radial, también indicaba que de parte del municipio se mantiene la postura de incremento 45 centavos en la tarifa, pero con las condiciones que habían acordado en las mesas técnicas. Buscar la forma de tener también un aporte social a través de la misma tarjeta única, pero con un transporte digno, con aire acondicionado, con wifi, viene a exigir 40 y pico, 50 centavos con buses que se están cayendo a pedazos, así no se puede. Hasta la tarde y noche de este miércoles, 24 operadoras de transporte, que equivalen a aproximadamente 1.300 unidades, estaban circulando por la ciudad con normalidad. Nos comprometemos con la ciudad, nos comprometemos con el alcalde, nos comprometemos con todos en sacar adelante a la ciudad y poder llegar a acuerdos. Del resto del gremio le consultamos vía WhatsApp a Cristian Sarmiento si se mantenía la postura de suspensión de actividades en el resto de las rutas. Él respondió que sí, es decir que irían al cuarto día de paralización este jueves, informó Charlie Pisa. Y más adelante, casi se quema la abuela, cumpleaños 80, les pusieron 80 velas, no había forma de apagar las velas. Y sacala, ya no sopla, ay abuela, ay abuela, cuidado. Y la ayudaron. Vea eso, tuvieron que recurrir a una idea brillante donde prácticamente destruyeron la torta. Pero nunca apagaron las velas, déjame decirte. O sea, no. Dios mío. Ya se le va a ocurrir a usted poner la misma cantidad de velas, porque aquí no la podemos apagar nunca. Bueno, dice Carmen que ella me va a poner las velas. Mañana quiere la licenciada una torta de mote con papa, haba y quema. Nunca dije eso, ocurrido este señor. Sí, dijo. No, no, no. Tú me preguntaste, no, él me preguntó que cuál es mi plato favorito. Y yo le dije que el yapingacho. ¿Qué dice? El yapingacho. El yapingacho, sí. Que si me va a invitar mañana a su fiesta. No me voy a hacer fiesta, no me voy a hacer fiesta. Bueno, vamos con más. Bueno, los altos índices delictivos obligaron al municipio de Playas a declarar una emergencia. La Cámara de Turismo y Comerciantes afirman que el hospedaje y las ventas han disminuido drásticamente en los últimos meses. Por su parte, la policía intensifica los controles. La inseguridad tiene en emergencia a General Villamil Playas, que siempre ha gozado de alta afluencia de turistas, pero en los últimos feriados no supera el 30% de ocupación. Es como está la seguridad en playa. Es lo primero que preguntan. Siempre con el buen corazón y el buen ánimo de recibir a todos los turistas, de que no traigan cosas de valores, de que vengan justamente con lo necesario y también con esa precaución. En los negocios el panorama es desolador y las vacunas a la orden del día. Las ventas por los suelos. Y no hay caja que aguante. 90% no hay venta. Yo no he vendido nada hoy. Absolutamente nada. Todos los comodores están cerrados. Mira cómo ustedes los comodores están cerrados. No están aquí en todos lados. El municipio declaró la emergencia este fin de semana por un lapso de 60 días, con el fin de coordinar con Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Hasta ahora no nos han notificado formalmente de que existe la declaratoria de emergencia. Nosotros hemos expuesto en la mesa de seguridad las condiciones de estadísticas. Solicitamos una entrevista con el alcalde Gabriel Valladares, pero cumplía una intensa agenda de actividades. La policía intensifica los operativos y destaca ha logrado bajar las muertes violentas en un 24% y los asaltos en un 19%. Continuar con los procesos del 131. Esta es una llamada donde los ciudadanos pueden llamar, pueden dar información acerca de datos que tengan para poder capturar. Que lo sigan haciendo porque desde luego andamos al acecho, andamos al acecho, no sabemos si aquí a la esquina damos la vuelta y ya no somos nadie. La sustracción de vehículos, sin embargo, aumentó en un 15%. Los pocos turistas que estaban de paso tenían su propia impresión. Sí, sí, pero gracias a los esfuerzos y a Papito Dios está controlado bien, venimos de Salinas. Hemos estado todo tranquilo. Yo aquí llevo todavía mi plata, no me ha pasado nada. Todavía me sobran unos reales. Sucede en el balneario con el segundo mejor clima del mundo. Hoy, a la sombra de Lampa Organizada. En playas, con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. Muy rápido, estuve en el fin de semana, bueno, juntamente en la Villa Mil Playas. Realmente es una cosa impresionante de todo lo que me habían manifestado, lo que me habían dicho, es que prácticamente no se puede ir. No pueden trabajar, no pueden, en los restaurantes está vacío, nadie quiere ir. Peor en la noche, a partir de las seis de la tarde tienen que cerrar todo. Sí, pues si bajaron las ventas, las reservaciones. Roban en cada esquina, roban en cada restaurante. Tienen amenazados algunos, me dijeron que no quieren que diga qué, cuál o cómo es, porque tienen miedo y no se puede vivir realmente. Claro, y es que, ¿sabes qué? Se afecta grandemente el turismo. Ustedes saben que ahí, en los balnearios, la gente vive de eso, del comercio, y eso también ayuda a reactivar la economía. Pero si no hay turistas, por el tema de la inseguridad, ¿cómo van a vivir esas personas? Si ellos viven de eso, pues. Ellos viven del comercio, en la playa, vendiendo comida, los hoteles, las reservaciones. ¿Cómo se daña la situación económica por culpa de los delincuentes que no dejan en paz a nadie? Así no se puede estar tranquilo. No se puede. Bueno, vamos con más. Vámonos a Guayaquil. En Guayaquil, en pleno centro de la urbe porteña, se registró un atentado contra un local de repuestos paracelulares. Al parecer sería la segunda ocasión que se registra un hecho similar en contra del negocio. Ocurrió en los exteriores de un local situado en las calles Colón y García Avilés, en el centro de Guayaquil. El propietario del negocio fue enfático en señalar que no es producto de extorsión. No voy a decir que es vacuna porque en realidad nunca me he venido a pedirme exacto litigio. Nunca me he venido a decirme a alguien, oye, tienes que pagar tanto por estar. No, nada. El afectado considera que todo se origina a raíz de que el inmueble donde funciona su negocio ha cambiado de dueños. Asegura que se han hecho modificaciones de propietario en poco tiempo. Pero que no se sabe realmente quién está al frente del inmueble. Lo habían registrado en diciembre del 23 a un tipo. Ahora, él nunca se ha aparecido aquí a decir nada. Ahora en agosto, el 8 de agosto, lo han registrado con otro nombre a otra persona que ha comprado. Tampoco esa persona se ha acercado. El único que viene a hacer relajo aquí es el anterior, un abogado. Con este sería el segundo atentado que sufre en menos de una semana. Al parecer han puesto combustible, porque la anterior vez rociaron la puerta con combustible. Ahora parece ser que han puesto un chute ahí de combustible ahí abajo para incendiar. Informó José Morales. Bueno, ese sector, esa zona es candela de la ciudad de Guayaquil, no por el medio de Noguchi, por allá. Pero lo que sí llama la atención es que según el dueño del local, o el que estaría alquilando ahí, porque hasta el momento no se sabe, o el nuevo propietario, o el nuevo inquilino, dice que no lo han vacunado en el sentido de que no le han dicho, sabes que tienes que pagar tanto, no hay una carta, no hay una comunicación, simplemente cogen y le han rociado gasolina o combustible, no sabemos qué es. Entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, ¿sabes qué? Yo creo, no sé... Y no es que se equivocaron, porque es la segunda vez por Rosa. No es que estoy haciendo la investigación del caso, pero podría darse... Rosita, el investigador, el detective. Investigador, ya solo esto me faltaba. No, no, puede... Rosita, el detective. Puede darse el caso, mi querido amigo. Vamos, póngale la música del inspector Gaki. A ver, vamos a ver. No, no, es que ¿sabes qué? Pueden hacer los lentes, pero no, no los tengo, no sé dónde están. A ver, del inspector Gaki, vamos. Pero, no, ahí está. Rosita, la detective. Claro, lo que ando pensando, no sé, detectando, puede darse el caso de que la persona que estaba anteriormente alquiló y esa persona sí sufrió, sí fue vacunado y obviamente el delincuente no se dio cuenta de que el nuevo dueño o el nuevo inquilino era otra persona. A ver, Rosita, el detective. Entonces, es una venganza a la anterior, no a él, porque a él nunca lo vacunaron, sino a la anterior. Claro. Puede ser. Como le es un ganso a la ganza, venganza. Escúcheme, o sea, lo que usted dice es lo siguiente. Música de detectives, ¿cuál es? Entonces, usted dice que el inquilino anterior, el inquilino anterior, dejó eso porque ya sé si lo habían amenazado y nunca le contó al nuevo que la había amenazado. Y peor, si tú eres el dueño y le alquilan, ¿qué le vas a estar diciendo si tú quieres que ese local se alquile porque necesitas ganar? ¿Qué le vas a decir al nuevo, oye, sabes qué, yo estoy amenazado? Ni nada, pues tú no vas a ir a alquilar un local que constantemente lo amenazan, pues yo me voy corriendo, ¿qué voy a alquilar? No alquilo nada, me voy. No le conviene, pues decir, digo yo, no sé. ¿Esa es su deducción lógica? Sí. Puede ser, podría ser, no. Pero aquí lo lamentable es que ahora coge dos, tres y la mayoría adolescentes le echan gasolina y comienzan a atormentar a toda la gente que trabaja denodadamente, que se levanta de madrugada, a camellar, a trabajar para poder subsistir. No es que son millonarios, no es que se están haciendo millonarios. ¿Cuánto puede ganar uno que vende repuestos de celulares? ¿Cuánto puede ganar alguien que vende esos case, esos protectores? No es para hacerse millonarios, es para subsistir, es para sobrevivir. A la que vende empanada, a la que vende morocho, al que vende papa, al que vende el mote, el mote de rosita que usted dice. Allá van. Ahora te digo, no es que se van a hacer millonarios, esto es para poder vivir a diario, para poder subsistir a diario. Así estamos. Bueno, te cuento que nuestra querida productora nos anuncia que ya está listo Charlie Pisa con importante información. Así es, está junto al gerente de la ATM en Segura EP. Y a él le queremos consultar, mi querido Charlie, cuántas operadoras de transporte en total están ya trabajando en este cuarto día de paralización parcial. Buenos días. ¿Cómo están compañeros? Buenos días. Así es, hasta el tercer día de paralización de actividades del gremio de transportistas urbanos. El día de ayer habían comunicado a la ATM de 24 operadoras que ya estaban trabajando con normalidad en todo Guayaquil. Vamos a actualizar en este momento ya en cuanto a números de las operadoras que están circulando y los acuerdos que han llegado a este día jueves. Muy buenos días con todos. El día de hoy 38 operadoras del transporte público ya están trabajando normalmente con el 100% de su flota en la ciudad de Guayaquil. Esto representa a 1.700 buses que ya están circulando de manera normal en la ciudad. ¿Más de la mitad? Más de la mitad del transporte público de Guayaquil. Esto es más del 65% del transporte público. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Estamos hablando que ya llegan nuevos acuerdos con otros dirigentes. Varios de los dirigentes obviamente se están comunicando con la dirección de transporte público. Nosotros tenemos definido una hoja de ruta para culminar las mesas técnicas que fueron suspendidas debido al paro. Esperen llegar al 100% hoy jueves, mañana viernes. ¿Qué está sucediendo en las próximas horas o acercamientos con parte del gremio de transportistas urbanos? Nosotros tuvimos que restablecer una hoja de ruta que culminaba el viernes de esta semana, pero debido al paro las pensamos culminar la próxima semana. El día miércoles de la próxima semana, contemplando esta hoja de ruta con los dirigentes que sí están trabajando por Guayaquil, nosotros podríamos terminar estas mesas técnicas. Hace unos minutos escuchábamos una entrevista que en otros medios le estaban realizando al señor Sarmiento y mencionaba que iba a haber una nueva reunión hoy en estas oficinas. ¿Es cierto esto? No. Nosotros en la hoja de ruta tenemos claramente identificados los transportistas, los operadores y los dirigentes que sí están trabajando por Guayaquil. Y esta hoja está definida para culminar el miércoles de la próxima semana. Ya, le vamos a mostrar el monitoreo que tienen aquí en esta central de cuántas cámaras tienen ustedes en este momento activadas en todo Guayaquil. Las cámaras que tienen ustedes aquí en Guayaquil. Sí, estas son las cámaras. Actualmente tenemos 1.800 cámaras para videovigilancia de tránsito, tenemos 36.000 cámaras en toda la ciudad. Ayer, por ejemplo, en el sureste de Guayaquil no había operativas o líneas trabajando. Líneas como la 98, 117 y otras más. Las del norte casi todas. Para que el ciudadano televidente a esta hora, 8 de la mañana con 21 minutos, tenga conocimiento. ¿En qué sectores no hay rutas? No, en la mayoría, en su totalidad, están cubriendo rutas desde el norte, centro, sur de la ciudad. E incluso también la metrovía ha ampliado a 14 líneas de metrovía. Seguimos manteniendo una comunicación directa a través de un chat con Segura EP y Policía Nacional. Comentarle eso a los transportistas que sufrieron golpes y atropellos. Tenemos que hay un chat abierto, seguro, para todos los transportistas que sí trabajan por Guayaquil. ¿En total cuántos actos de vandalismo se han registrado hasta el día de hoy? Registramos 8 hasta el día de ayer. El día de hoy no hemos sufrido, gracias a Dios. Esperemos que no existan más porque están dirigidos lastimosamente, pero igual tenemos este chat abierto. Y a los transportistas sí mencionarles que publiquen estas denuncias, que el 100% de las denuncias serán acogidas. ¿Y notificadas con sanciones económicas? Bueno, tenemos 24 sanciones administrativas a los operadores que no salieron a laborar. Esta sanción administrativa comprende de 8 salarios básicos unificados. Esto es un valor aproximado de 3.200 dólares. ¿38 están trabajando normalmente? 38 están trabajando normalmente y yo los felicito y los aplaudo y espero que el día de hoy sean el 100%. Como escucharon, el gerente general de la ATM es más de la mitad que 68% que están ya circulando en todo Guayaquil y esperan llegar a acuerdos con otros representantes. El gremio de la transportación para en las próximas horas llegar al 100% y todo se restablezca en la urbe porteña. Adelante, buenos días. Muchísimas gracias, Sarli. Y más adelante, atención, 17 menores de edad estudiantes habrían sido víctimas de abuso sexual. Por parte de un predicador, hermanas mías, que fue contratado por un colegio privado de Guayaquil para un retiro en Río Bamba. ¡Denuncia de abuso sexual! Si eres responsable, tienes que pagar con todo el peso de la ley. Desgraciado. Pausa y regresamos. Bueno, les damos saludos rapidísimo a Adriana y también a la Putra. Y no se pueden perder el despertar de lunes a viernes 5.45. Con ese par de personajes que les informan desde temprano. Mi querida Putra, mi querida Dian. Abrazo. Te voy a tratar como yo, te voy a besar como yo. Que bailes. Gracias. 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 , ya que las personas también se encuentran involucradas dentro de algún grupo delictivo. Los ciudadanos afirman que ya están hasta la coronilla de una situación que parece insostenible. Se bajan, se suben de los buses, se bajan, piden dinero, mirando con cuchillos, amenazas. Nada, yo no veo al policía por ningún lado. Aquí a uno lo asaltan y lo asaltan, ahí se quedó bien asaltado. La policía ha doblado sus esfuerzos para sacar de circulación a delincuentes que pretenden quitarle la paz a la aurora, informó Jorge Escobar. Y más adelante, señoras y señores, la abuelita pirómana, 80 velas le pusieron, no hubo cómo apagar las velas soplándolas. Y recorrieron una peculiar idea. Todos los detalles al volver. Casi se quema la abuelita. ¡Eje! ¡Eje! Everybody go. Everybody go. There you go. Ve a esa abuelita. Más adelante no se olvide de ver esto. ¿En qué termino esto? Cuidado que mañana es el cumpleaños de Stewart. Cuidado. De otra abuelita. Bueno. ¿Qué pasa? De otra abuelita. De otra abuelita. No, tampoco así. Bueno, tenemos más información, pero todos vamos a llegar a esa edad. Si Dios lo permita. Si Dios lo permite. Ojalá que así sea. Bueno, Senel realizó un operativo con 15 cuadrillas técnicas en el sector del Fortín, en donde se hallaron 27 conexiones clandestinas. Los dueños de los predios serían sancionados, como lo indica la ley. La Corporación Nacional de Electricidad inspeccionó 150 predios ubicados en el sector del Fortín, al noroeste de Guayaquil, encontrando 27 instalaciones clandestinas con medidores manipulados, cables pelados y conectados irregularmente a la red eléctrica y sellos de seguridad rotos. Hemos encontrado algunas conexiones ilícitas, que eso también conlleva a que en un momento dado existan los condatos de incendios. En lo que va del año, Senel ha realizado 22 operativos en 4.400 casas, teniendo como resultado 470 conexiones clandestinas en varios sectores de Guayaquil. Además, cuando se hallaron medidores en malas condiciones, el personal técnico realizó el procedimiento correspondiente. Hemos encontrado algunos medidores en mal estado, en lo cual se ha procedido a cambiarlos, ya que display están dañados. Recordar que el hurto de energía eléctrica es un delito penado con cárcel, estipulado en el artículo 188 del Código Orgánico Integral Penal, con condenas que van de seis meses a dos años al consumidor final o terceros, que sin autorización ofrezcan, presten o comercialicen servicios públicos de luz eléctrica o manipulen las instalaciones. Además, en la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica también se determina una sanción, desde 2 hasta 40 salarios básicos a los infractores. CENEL-EP invita a los ciudadanos a denunciar los casos de hurto de energía y manipulación de medidores a través de la app CENEL-EP, Opción Hurto de Energía, también llamando al ECU 911 o al número 1-800-263537, informó Daniel Lalama. Tenemos más información desde exteriores, amigos televidentes, en el UBC de la Florida, para que nos dé detalles nuestro compañero José Morales acerca de este gran operativo que se hizo en la madrugada. Muy bien, y ahí están con los detenidos, José Morales, danos más luces al respecto, 8 y 36 de la mañana. Resurgir 34 es el nombre de este operativo que ha permitido la captura de 8 personas, 8 ciudadanos, entre ellos dos menores de edad. Observen por este lado, vamos a nombrar paso a paso los indicios encontrados la mañana de hoy. Primero, esta arma de fuego, como ustedes la pueden observar, por acá varios sobrecitos de heroína, ojo con esto, heroína. Un teléfono celular, chalecos antibala que se encontraban en poder de estas personas, por acá más armas de fuego con sus respectivos cartuchos, otras armas, radios de comunicación, más armas con sus balas. Entonces, esto que tienen ustedes acá es un explosivo de fabricación artesanal. ¿De quiénes se tratan entonces las personas que han sido capturadas la mañana de hoy? Ciudadanos que, aparentemente, y según la información de la policía, se dedicaban a extorsionar a los habitantes en el noroeste de Guayaquil. Sectores como Montesinaí, Flor de Bastión, Valerio Estacio, son los puntos donde normalmente operaba esta organización. Por cierto, ocho detenidos de varias agrupaciones delictivas, que los unos son de tal agrupación, que los otros son de la otra agrupación, en fin. En este operativo, desarrollado a la madrugada de hoy, los miembros de la Policía Nacional lograron allanar varios domicilios y de esa forma dieron con el paradero de estos ciudadanos. Algunos de ellos intentaron escapar, de hecho, se habían lanzado a zanjas que hay en Flor de Bastión, básicamente, en algunas zanjas del sector. Intentaron escapar metiéndose a aquellas zanjas, sin embargo, la Policía Nacional logró dar con el paradero de cada uno de ellos. Y les reitero, ocho detenidos, dos de ellos menores de edad, a quienes vemos en pantalla son los menores de edad, muchachos de apenas 17 años. Ya en sus cuerpos se puede observar, se puede evidenciar tatuajes alusivos a estas organizaciones delictivas. Las personas lucen con orgullo, ellos, estas imágenes en sus cuerpos, que los identifican con las agrupaciones terroristas que vienen operando en el puerto principal. Junto a ellos, seis personas más, en total, conforman un grupo de ocho, quienes son integrantes de diferentes agrupaciones delictivas. Todas en sí tenían como finalidad trabajar mediante la extorsión, amenazar con armas de fuego, amenazar con explosivos, para obligar a la ciudadanía al pago de ciertas cantidades de dinero para permitirles vivir tranquilos. Si eran comerciantes, permitirles trabajar tranquilos, no atentar en contra de ellos. Aquí está la respuesta policial a esas denuncias, muchas de ellas denuncias anónimas, porque sí se lo puede hacer, estas denuncias anónimas. Algunos ciudadanos llamaban directamente al EQ911 y de forma anónima proporcionaban información, brindaban detalles sobre el accionar de estas agrupaciones delictivas que venían operando desde el puerto principal. Bien, con este detalle, compañeros, amigos, sobre el trabajo desplegado la madrugada de hoy por parte de la Policía Nacional. Operativo Resurgir 34. Con esto, nosotros vamos a un corte. Ya regresamos. Gracias, José Morales. Hoy estaba un gordo que se ahogaba. Bueno, más adelante, señoras y señores, 17 menores de edad de estudiantes de bachillerato habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un predicador internacional que fue contratado por colecto privado de Guayaquil por un retiro en Río Bamba. ¡Perverso! Si eres responsable, que pagues con todo el peso de la ley y que pagues también con la ley de la cárcel. Si eres responsable. Ya venimos. Vámonos con estos miserables donde uno le hace el chino, el chino creo que se llama esto, la mataleón, no sé. Es un avance ya y el otro se le lleva todo y lo dejan prácticamente ahí desmayado a un ciudadano que iba caminando, entre comillas, tranquilamente por el centro de la ciudad de Guayaquil. Más adelante con todas estas imágenes de este video que está viralizado en las redes sociales. Bueno, hasta tanto, les vamos a indicar que 17 menores de edad de estudiantes de bachillerato habrían sido víctimas de abuso sexual por parte de un predicador internacional que fue contratado por un colegio privado de Guayaquil para un retiro en Río Bamba. El Ministerio de Educación sigue un proceso para sancionar a la institución mientras el implicado permanece detenido. Veamos. El Ministerio de Educación sigue un proceso sancionatorio contra un establecimiento educativo privado y religioso ubicado en el sur de Guayaquil. Luego de que la noche del viernes, 17 menores de edad, estudiantes del último año de bachillerato, sufrieran violencia sexual por parte de un predicador internacional que la institución había contratado para un retiro que se desarrolló en Río Bamba. Ya tenemos el informe y efectivamente no se cumplieron los procedimientos. Presuntamente se han identificado dos faltas, una muy grave y una leve. Entonces, en ese sentido, el proceso tiene que seguir. El día de hoy se hace el autoyamamiento al proceso sancionatorio de la institución educativa particular. En la Fiscalía de Río Bamba se realizó la audiencia de calificación de flagrancia por el delito de abuso sexual y el sujeto recibió la orden de prisión preventiva. Se hicieron las derivaciones correspondientes al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio también de la Mujer y de Derechos Humanos y también al ser el presunto agresor, al no ser parte de la comunidad educativa, ser una persona ajena a la comunidad educativa, la ruta lo que nos indica es que esto tenemos que derivarlo y que lo hicimos también a la Junta Cantonal Protectora de Derechos. Las autoridades del colegio no se han pronunciado sobre el caso, pero la Subsecretaría de Educación envía una alerta a la comunidad. Cuando conozcan que existe o ha existido algún hecho de violencia, cualquiera que fuera, tienen que comunicarlo de manera inmediata. No necesariamente tenemos que esperar hasta la denuncia para recién comunicar. Se puede comunicar de manera inmediata y de manera paralela vamos aplicando todas las rutas, pero es necesario conocerlo. El supuesto predicador internacional sigue detenido en la cárcel de Riobamba, informó Adriana Peralta. Mira José Luis, la verdad nosotros cuando ayer comentábamos eso nos quedábamos impactados al escuchar que justamente se van a un retiro espiritual los jóvenes, las adolescentes, para encontrar un momento de espiritualidad, porque para eso es el retiro espiritual. Con un señor, pero no con un señor desgraciado. Pero con una persona mala que de acuerdo a los testimonios de varias personas, que aparentemente lo que dicen es que les habría vendado los ojos y que les empezó a tocar. Entonces, ¿cómo es posible que toda esta situación pasó? Obviamente las sanciones, como dicen, son muy graves y esto tiene que terminar en una sanción completamente severa, porque no pueden pasar estas cosas, pues no se trata de una situación así nomás. Abusaron de unas adolescentes, porque eso ya es abuso sexual. Pero totalmente, estoy de acuerdo contigo, pero aquí hay una situación, acá el ministerio dice que ya va a sancionar a la institución, ¿la va a sancionar? La va a sancionar. O no es que está en investigación, nada. No, no, no. Ya tiene todos los elementos. Ya es la falta muy grave. Entonces, con estos elementos que tiene el ministerio, eso también debe aplicarse a la justicia, pues. Por supuesto. No me venga a decir, no, es que el ministerio dice una cosa, pero acá el fiscal es otra cosa. Si tiene todos los elementos, ¿verdad? Para que haya existido lo que tú estás diciendo, un abuso sexual sería, ¿no? También debería aplicarse, no es que el supuesto o el presunto, si ya el ministerio está sancionando a la institución, la norma, las leyes, los fiscales, los jueces, deben sancionar a este desgraciado, pues. O no. Es que... O cómo vamos a hacer, la van a sancionar a la institución, pero él no. No, pues obviamente, él paga con cárcel. Claro, él también. La situación es que es de no creer, porque si fueron a un retiro espiritual como 100 personas y de esas 100 a 17, con 17 estudiantes cometieron abuso sexual, que es que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando, estábamos hablando de 17. O sea, la situación sí, es verdad, él tiene que ir preso, pero también la sanción severa, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el control que se realizó, pues, en el establecimiento? Exacto, un predicador internacional, a mí qué me importa que sea internacional, a mí qué me importa que sea nacional, por favor, ¿por qué? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Por eso te digo, o sea, la situación es sumamente grave, es el hecho del tipo esto que tiene que pagar con la cárcel, que esto no se puede tolerar, porque quién sabe con cuántas mujeres más habrá hecho eso y con cuántas criaturas inocentes que las deja traumadas de por vida, por un lado, pero también, obviamente, sanción severa para el establecimiento educativo, porque no es posible. ¿Cuál fue el control que se realizó ahí? Si en todos los establecimientos tiene que haber una inspección o un control, si te vas de viaje, es una responsabilidad porque los padres de familia mandan a las criaturas confiados, pues, que es un retiro espiritual y que, obviamente, van a estar controlados por adultos, porque van adolescentes y los padres llevan a su ser más pereciado, que son sus hijos, ¿para qué? Para que los expongan. No, pues, esto no puede seguir pasando. No, y que tienen que marcar un presente, porque siempre estamos acá. ¿Qué pasó con estos chicos que, supuestamente, habrían sido, o mejor dicho, habían violado a una chica en uno de estos, porque estos son los famosísimos, estas que se van de viaje, fiestas de fin de año o viajes de fin de año. Y tiene que estar, oiga, en esas fiestas de graduación, pelándonos, oye, tú dejarías a tu hija con todo lo que está pasando en este momento, hijo o hija. No, pues. No puedes. Tienes que, no, te vas conmigo, si no, no vas, pues. No puedes, lamentablemente no. Y aunque digan que sí, que es obligatorio ir, ya no, pues, que ya la gente no confía y tienen que comprender si el padre no los quiere mandar. Es terrible. Que pague con todo, con todo, lo responsable que es este predicador internacional, miserable, es decir, el responsable total de los cargos que tenemos. Internacionalmente abusando de inocentes. Maldito. Bueno, vámonos, en pleno centro de Guayaquil. Ahí va a un desgraciado, le hace, chino, se llama esa, o mataleón, ¿cómo es esa? La china, el chino. Oiga, y viene el otro y se le da, lo que pasa es que queda desmayado el señor después. Claro, pues, eso es lo que, que lo duermen, pues. Lo durmieron. Mira. Lo agarran ahí del cuello. Exacto. Y lo tumban al piso. Lo pudo haber matado. Por supuesto, si lo dejó ahí un buen, mira, se quedó ahí un buen rato y él no sabía ni entendía qué es que estaba pasando, pues. Por él, por él, por él, ya veremos. Mucha atención, amigos televidentes, de lo que está pasando. Lamentablemente, miren ustedes lo que les habíamos anunciado acerca de este asalto en Aguirre y García Avilés, donde lamentablemente agarran a este ciudadano, lo cogen por la espalda y lo tumban al piso. El otro se va, mientras el individuo, el sucompinche, lo está ahí amordazando, haciendo asustar y obviamente hasta que lo desmaya, porque lo cogió del cuello y lo dejó prácticamente sin respiración. Lo pudo haber matado, José Luis, todo por robar. Total. Es una práctica, lamentablemente, que se vive en el centro, en el casco comercial, en pleno centro de Guayaquil, en Aguirre y García Avilés. Es cuando usted camine en la calle, por favor, oiga, como tiene que hacer... Usted sí sabe cuál es la posición gallina astuta. ¿Cuál es? ¿No es esa posición la gallina astuta? No, no sabía. La gallina astuta está así, vea. Gallina astuta. Usted tiene que ser una gallina astuta, porque la gallina sabe que en cualquier momento, si no se le llevan los huevos, la van y la hacen un seco de gallina. Entonces, la gallina astuta tiene que estar ahí. Viendo para todos lados. Y la gallina tiene la capacidad de mandarse la cabeza hasta para atrás. Así tiene que estar. Eso es cuando le miran el pescuezo, pues cuando lo matan. No, pero... Así se llama, pues. Entonces, usted tiene que estar ahí, para un lado. Moviendo para la izquierda y para la derecha. Gallina astuta, gallina astuta, gallina astuta. Centro de la ciudad de Guayaquil, gallina astuta. Gallina astuta. Si va solo, peor, gallina astuta. Ahí, 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 ahí. Entonces, ya los choros, los delincuentes, ya ven que estás, ven. Once. Estás prevenido. Entonces, ellos cómo actúan, actúan. ¿Qué es once? Discúlpenme, espera un ratito. ¿Qué es once? Pero si él dice la gallina astuta, yo puedo decir once. ¿Pero qué es once? Pero, gallina astuta, ¿estás ahí? ¿Pero qué es once? No, pues, o sea, que estés ahí, chispa, rápido, viendo qué es lo que está pasando. Eso es once. A ver. Me vas a decir que no sabes. Cuando te dicen, tienes que estar once, once, o sea, cuatro ojos, viendo para todos lados. ¿Cuatro o once? No, pues, es once, pero cuatro ojos porque estás viendo arriba, abajo, por todos lados. Pendiente, atentos. Ya, no puedes estar solo, dando papaya. A ver, vamos, vamos, el minuto, a ver. ¿Qué es once, más, con eso para ti? Estar ahí atentos a la jugada, qué es lo que está pasando. No dejarse embaucar ni nada, obviamente, tienes que estar ahí, astuto, como el guayaquileño. El guayaco es sabido, ¿o no? Ya, ya, posi, posi. Exacto. Ya, ya, posi, posi. Estás papaya, estar caminando solo, ya das papaya, una. Dos, pleno centro de Guayaquil, tienes que estar viendo para todos lados. Hay mucha gente que inclusive está con el teléfono caminando. Una cosa impresionante, o está con los audífonos. Entonces, esperando ahí, y cuando los choros no te ven de un momento a otro, ellos te van siguiendo. Ya te van siguiendo de dos cuadras, de tres cuadras. Hay gente que pone su teléfono atrás, cuando debe ser adelante, y siempre estar viendo para todos los lados. Mira, este pobre hombre casi lo mata. Le dará a Cecil la imposibilidad que pueda respirar, que traeré correctamente. Y va el otro con pinche y se le lleva la mochila. El hombre después quiere o intenta reaccionar ya cuando se le pasa la situación. Entonces, mire, ahí está, le cae encima, lo tumba al piso, y ahí está el otro, el otro con pinche llevándosele el bolso. Y ahí queda como medio desmayado, mire usted. Quedó ahí como soñado. Y después el tipo se va, el que está atrás, y lo dejó ahí desmayado. Y se le lleva otra cosa ahí. Claro, pero lo dejó ahí, y ya pues tú te quedas mareado, te quedas desmayado. La dormilona. Después de un rato reacciona. ¿Sí le ha dado la dormilona a usted alguna vez? No, no, pero yo escucho a muchísimas personas que les pasa eso, y que incluso a veces se les pasa la mano. Claro. Porque lo tienen ahí tan apretuado. Bueno, también lo que dice la productora es cierto. El señor Forceja, pero es que Carly, ¿sabes qué? A él lo cogieron por la espalda. Él ni siquiera sabía qué es lo que estaba pasando. Lo cogieron desprevenido. No le grites así a Carly tampoco. No, no, pues yo le estoy explicando. Entonces lo cogen desprevenido, y obviamente lo cogen del cuello. Él no sabe qué es que sucede, pues y quiere por impulso tratar de defenderse. O sea, por lo menos las otras personas ven de frente lo que está pasando, pero él no sabía. Acá me dicen que hay algunas técnicas de defensa personal en estos casos, pero ahorita, ¿cómo te arriesgas? Y si esto es desgraciado, te sacan un arma. Miserable. ¿Cómo es posible? Todo es posible. Verdad, si el otro tiene el arma, un arma blanca, por ejemplo. ¿Cómo haces ahí? ¿Te filetean? Pero tengan mucho cuidado, por favor. Se los pido. De verdad, ya no salgan solos, pero si salen solos, estén atentos. Mirando para todas partes. Por favor. Gracias. Cuidado en el barrio. Es correcto. Cuidado en la acera. Oh, bonita canción. Sí, mucho cuidado, por favor. Y ahora, vámonos al ámbito internacional. Yo les quiero contar qué pasó en Illinois, Estados Unidos, donde una familia celebró el cumpleaños número 80 de una acuelita con una corta que estaba decorada con las velitas. ¿Y qué pasó? Fueron tantas las velas, obvio, 80, de acuerdo a su edad, que no podían apagarse al soplarlas. Todos los presentes participaron en el intento, pero no lograron apagarlas por completo. En el video que se venalizó en redes sociales, se observa cómo los familiares comienzan a desesperarse hasta que uno de ellos recurre a una solución peculiar al apagar las velas usando un plato, lo que terminó dañando la torta. Sin embargo, la abuela, quien es sorda y no escuchaba los gritos de los... ¿Qué es el colpo? Los gritos de los demás disfrutó del momento. Estaba incendiando y la abuela estaba feliz. Se mostró feliz durante toda la celebración porque la abuela no escuchaba por lo que pasaba. No pasaba, no sabía qué es que estaba pasando. Pero, en todo caso, lograron apagar esas velas no soplándolas, sino de otra manera. Pero fue un momento divertido para todos. La quisieron ayudar, la ayudaron a soplar, pero ni ellos, que son más jóvenes, pudieron porque eran demasiadas las velitas. Moraleja, moraleja. ¿Cuál es la moraleja, José? Que mañana hagas el favor de no traer la cantidad de tus cumpleaños en velas, sino que traigas... No. ...solos dos. La moraleja es... Ah, perdón. Si quieres soplar y apagar... ¡Ey, ey, ey! Perdón un ratito. No pongas velas mágicas en la torta. ¿Por qué dices esas cosas? Porque es que si quieres soplar y obviamente apagar las velitas, lo único que queda es utilizar las velas normales, comunes y corrientes, y no las mágicas, que están ahí una hora. Sopla, sopla y no termina de apagar nunca. Bueno, aquí la sacó la abuelita, la sacó barata porque pudo haber provocado un incendio, pudo haber provocado que se queme la abuelita inclusive, tengo una expectación, pero afortunadamente solo pasó más que una anécdota para la abuelita. Bueno, bueno, nueve y seis de la mañana. Vamos, ahí está Charlito con la vacunación antirrábica, que es totalmente gratuito. Tiene un perrito, tiene una gatita, un gatito, o como yo que tengo una perra, usted puede ir de inmediato allá a aplicarle la dosis de vacunación de rabia. Mi querido, que se ríe, Charlito. Buenos días. No es por su mascota, estimado compañero. Igual a los jovencitos y a las jovencitas que tienen gatos pueden traerlos hacia ese punto de vacunación. Ya se llevan a un carro chihuahua que estuvieron vacunando. Aquí es una de las campañas que realiza el Ministerio de Salud Pública en esta ocasión en el distrito que pertenece a Pérez Cordero. A ver, el código 0904. Estamos en el distrito 4, estamos aquí en Sauces 2, el norte de Guayaquil, con esta campaña que inició el 9 de septiembre. Buenos días. Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Efectivamente, la campaña inicia el 9 de septiembre, culmina el 27 de octubre. Durante todo este tiempo vamos a estar vacunando de casa en casa a través de todas las brigadas, como podemos observar. Y así también todos los diferentes centros de salud a nivel nacional van a recibir a las mascotitas para ser vacunadas. ¿Hasta qué hora en este punto? Los puntos de las brigadas comunitarias siempre son coordinadas con los comités locales. Ellos nos dan un horario, puede ser hasta las 2 de la tarde, puede ser todo el día, dependiendo de cuántas casas se vayan a vacunar. Por ejemplo, hoy, aquí. Sí, por ejemplo, hoy, durante todo este sector se va a hacer hasta el mediodía. Durante todo este sector es Sauces 2. Luego se coordina otro sector con otros comités locales. ¿Requisitos? ¿Es gratuito? ¿Qué deben tener para traer a la mascota? La vacuna es 100% gratuita. Se recomienda siempre que tiene que ser mayor de 3 meses de edad y que la mascotita no se encuentre pasando una enfermedad aguda, con fiebre, con vómitos, o que también no esté preñada. Que el animal no esté preñado también es otra indicación para que no se vacune. La vacuna es una sola dosis, se vacuna una vez al año el animalito. ¿Esta vacuna para qué nos sirve? Nos sirve para poder enfrentar la rabia. La rabia es una enfermedad mortal, una tasa de letalidad del 100%, lo cual la vacuna es sumamente importante porque es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Se transmite a los humanos también? Se transmite a través de las mordeduras de ciertos animales, que pueden ser de fauna urbana o fauna salvaje. En la fauna urbana los perros son los principales métodos de transmisión, y los gatos también, y en la fauna salvaje los murciélagos y los vampiros son los que más transmiten. Recordemos que el Ministerio de Salud tiene más de 400.000 dosis que van a ser aplicadas a los diferentes perros y gatos de la zona 8 en este caso. Bueno, en todo caso deben tener a su dueño, no son a los perros y gatos que están en las calles, deben tener porque les entregan y deben recibir también un carnero. Caballero, buenos días. ¿Desde dónde viene usted? ¿Aquí cerca? No, de aquí hay una amiguita aquí del barrio. Claro, ¿y cómo así lo trapo? Es que siempre se la ha preocupado ahorita. Pero no le hizo nada. No, siempre se la ha preocupado. Creo que ese es mansito. No, sí, entonces sí. Ok, gracias, buen día. Lo pase bien, vamos por acá, buenos días. También, ¿cuál es el nombre? Luli. Luli. Pero se ha comportado tranquila. Sí. Pues ya le pusieron la vacuna, ¿le va a poner en este momento? Vamos a poner. A ver, le va a poner la vacuna en este instante. Una dosis de cuántos milí... Un milímetro. Un milímetro, sí. Sí, un milímetro o un centímetro. Sí, en todos los sectores, diferentes sectores de la ciudad pueden acudir, es donde se están desplegando y con los diferentes dirigentes barriales pueden coordinar en sus sectores, en diferentes centros de salud pueden coordinar en diferentes puntos de la ciudad para saber dónde exactamente y qué debe tener listo para aplicar a la vacuna de su mascota. Tanto perros y gatos, esta vacuna contra la rabia. Se aplica una vez al año y, por ejemplo, aquí ya están aprovechando para traer a su mascota. Buenos días. Lo quiere mucho, ¿sabes? Lo viene para la vacunación. Sí. Pero está inquieto, ¿no? No le gusta mucho salir. ¿No le gusta salir en vivo o no le gusta la vacuna? Ambas cosas. Listo, en todo caso, es lo que ocurre aquí en Sauces 2. Si algún ciudadano quiere acudir en otro sector de la ciudad, puede ir a un centro médico. Sí, los centros de salud a nivel nacional están activados para poder recibir a todas las mascotas y efectuar las vacunas en los centros de salud. De esta manera, pues, lograr una mayor cobertura de todos los perros y los gatitos. Listo, muchas gracias. Vamos a una pausa comercial mientras por acá continúa la campaña de vacunación y más ciudadanos sacan a sus mascotas para este proceso que se está realizando y están entregando también a respectiva el certificado para que ya lo tengan guardado. Adelante. Siempre atentos a la información de lo que pasa en la comunidad y el Ecuador y el mundo entero Y más adelante, la cucarachitorta ha llegado. Aquí están, tortas con cucarachas, con heces de ratas, ratones y demás. Ahí está el brazo gitano en cucarachado y todo lo que el ARSA está siguiendo y tomando en evidencia. Aquí están los dulces, más sabrosos y apetitosos, también cucarachosos báscones. Más adelante. Más o menos así como dulce de cucaracha. Bueno, tenemos más información para ustedes, amigos televidentes, y les comentamos que en Río Bamba se llevó a efecto la sesión solemne por el Día Nacional de República del Ecuador. El acto contó con la presencia de los asambleístas. En 1830 se firmó la primera constitución en Río Bamba, donde este 11 de septiembre, en el auditorio del centenario Pedro Vicente Maldonado, se llevó a efecto la sesión de la Asamblea Nacional en conmemoración a la fundación del Ecuador. Por eso estamos aquí en Río Bamba, para celebrar la constitución y la fundación de la República. Con la mayoría de asambleístas, el evento protocolario se dibujó como un acto trascendental que se irá institucionalizando cada año. Bueno, el certificado de nacimiento de nuestra patria está en este hermoso cantón de Río Bamba, en la provincia de Chimoraza. Estamos muy contentos de poder estar aquí, conmemorando esta fecha cívica para todos nosotros los ecuatorianos. En medio de reconocimientos a ciudadanos ilustres, el evento concluyó, no sin antes anunciar que legislarán para que el 11 de septiembre se declare fiesta nacional. En Chimorazo informó Darwin Altamirano. Bueno, me dicen que también mañana habrá fiestas por los esteros y por diversas partes de la ciudad de Guayaquil. Y no solamente en Guayaquil, sino que en la ciudad de Loja se lleva a cabo la fera más importante del sur del país, que reúne visitantes nacionales e internacionales con una amplia oferta de entretenimiento. Juegos mecánicos y conciertos también, José Luis. El evento se extenderá hasta el 21 de septiembre. La ciudad de Loja se convierte una vez más en el centro de atracción con la realización de la feria más destacada del sur del país. Este evento no solo reúne a habitantes locales, sino también a visitantes de diversas partes del país y del vecino Perú. Emprendedores aprovechan esta plataforma para mostrar sus productos y servicios, contribuyendo al intercambio comercial y cultural entre los asistentes. La feria de Loja ha sido desde siempre un evento que dinamiza la economía del sur del Ecuador, que se convierte en un motor que genere empleo también. Así que este año, igual que años anteriores, la feria de Loja nace con el objetivo de convertirse en el sur del motor que dinamice la economía y genere empleo. Encontrar estos espacios en donde nos podemos de alguna manera sentir importantes, pero también poder llegar a la ciudadanía con productos de calidad o servicios de calidad. Una de las principales atracciones de la feria son los juegos mecánicos, diseñados para el disfrute de grandes y pequeños. La variedad de opciones garantiza entretenimiento para toda la familia, lo que convierte a este espacio en una parada obligatoria para quienes buscan diversión. Gracias a Dios, estamos bien, bien. Aquí nos han recibido con toda la amabilidad y trabajando para seguir adelante en esta feria que es internacional. La organización espera que durante estos días la afluencia siga en aumento, consolidando a Loja como un referente en la realización de las ferias. En Loja informó Marcela Constante Grito. Y cucarachas encarameladas, señoras y señores, una dulce tentación con sabor a cucaracha, cucaracha passion fruit. Ahí están todos los dulces llenos de cucarachas, señoras y señores, y heces de ratones, de ratas y demás. Ve usted esa porquería que usted se come. No, 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 es una ciruela pasa, es una cucaracha. Dulce de cucaracha, la carota. Ya venimos, corte. Bueno, señoras y señores, el Arza está haciendo operativos y esta vez se ha clausurado una pastelería con heces de roedor, o sea, de ratones y de ratas. No solo eso, también encontraron cucarachas con alitas y antenitas, todo en pasteles, en cupcakes, en dulces y demás. ¿Cómo sería un cupcake de cucaracha? No puedo creer que hasta ahí, Dios mío, todos lados. ¿No puede creer? No, pues es que ya estábamos viendo que el arroz con menestra, que el chao la pan, ahora también los dulces, las tortas. ¿Qué más falta? Por eso es que uno puede observar algunas veces que todo está vacancísimo afuera. Por fuera, la pachada. Pero tú no sabes lo que puedes encontrar adentro. Claro. Mira, es una pastelería... Me diría que se ve bonito por fuera. Se ve pelucona, Báscones, se ve pelucona. Pero por dentro es otra la historia. Por eso dice... Caras vemos, corazones no sabemos, Báscones. No puedo creer que haya gente sucia, que pueda estar tranquilamente... Mira, a ver. ...trabajando un lugar que tiene que haber limpieza total, porque se trata de alimentación. No puede ser posible que esto esté pasando, por favor. O sea, ni siquiera porque ya saben de que hay operativos, sino simplemente por humanidad. ¿Usted se comería algo con cucaracha? ¿Te comerías algo con cucaracha? No, pues, no se puede. Bueno, tenemos más información. Dos sujetos que se subieron a robar en un bus de transporte. ¿Qué le pasa? Al norte de Guayaquil con una pistola fueron detenidos por la Policía Nacional. Los perjudicados se bajaron a pedir ayuda a los uniformados que estaban cerca. Quiero agradecer por que me haya dejado terminar la noche. ¡Tiren el carro! ¡Este fue! Fue una persecución que terminó con la captura de estos antisociales. Busca trabajar, ganarte la vida con honradamente. Las víctimas del robo en el bus intentaban agredirlos, pero la policía tomó procedimiento. Ellos iban cerca de la unidad que en ese momento había sido asaltada. ¿Y pones tu cara? ¿Cómo te pones tu cara? ¡Y si te fijas tu c***! Se trataba de un joven con dos antecedentes penales por el delito de robo y ese adolescente que estaba esposado. Habían amenazado de muerte a los pasajeros de esa unidad de transporte urbano. Se llevaban dólares, teléfonos, relojes, entre otras pertenencias. Es como la típica, siempre uno se siente adelante y el otro atrás. Ahí uno al que iba atrás saca el arma y la arrastrilla y pega el tiro y se sienta al lado del chofer. Comenzamos a perseguir. Ahí vimos a la policía y ahí se emprendió la persecución. Ocurrió en el norte de Guayaquil, en el distribuidor de tráfico que une la autopista Narcisa de Jesús con la avenida Francisco de Orellana, donde se subieron como pasajeros y al instante comenzaron a robar lo que más podían. Me vio que me iba a esconder el celular, pero yo solo alcé mis brazos y nada más. Y entregué mi celular porque tenía miedo que me desperara. Así es, pedimos a la ciudadanía que igual ante este tipo de hechos delictivos alerten a la Policía Nacional para nosotros poder tener una reacción inmediata. En tanto, ellos acudieron a la Fiscalía a sentar la denuncia para que la justicia se encargue a uno en dejarlo en la cárcel y al otro en un centro de internamiento de menores infractores, informó Charlie Pisa. Bueno, ya no, ya no, y esperemos que no salgan por los chicos, ¿no? Ojalá que la justicia haga su parte, nos vamos, pero enseguida viene Noticias de la Mañana por ustedes. Sí, oye, el reto, viene el reto del sándwich de este día abierto con todos. Sí, por ahí los vi en las redes sociales. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién hizo el sándwich más malo? Ya sé quién fue. Ve, ahí me queda bien. Entérese en Noticias de la Mañana. Todo lo tiene. ¿Y quién hizo el mejor sándwich? Todo lo tiene nuestra compañera Soledad Barberán. Bueno, los detalles no se lo puede perder. Tiempo, tiempo de Vals, tiempo para soñar. La comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre en servir a la comunidad.